Desde este fin de semana empezamos una campaña solidaria de sentido de pertenencia, de ayuda y compromiso con nuestro territorio. Envigado, compran Envigado, Envigadeño, compran nuestro municipio. Acá tenemos todo para no salir de casa, para ayudarle a nuestros comerciantes y a nuestra industria. Es una campaña que nos invita a ser solidarios con aquellos que estuvieron durante muchos meses con sus negocios cerrados. Vamos a comprar en nuestro territorio y a impulsar desde nuestro bolsillo y desde nuestras finanzas con las compras que hagamos en el día a día, el comercio y la industria de este querido municipio. Gracias por ver el video. Gracias.